... Seguimos ahora en el programa hablando con el licenciado en Ciencias de la Computación, Ernesto Mislech. Me interesa, ustedes trabajaron sobre controles de alcoholemia para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué les encargaron, qué descubrieron y qué es lo que no sabían que aprendieron? Bueno, la idea es tomar, a partir de ciertos textos, que la gente opinó sobre notas relacionadas con el cortón de alcoholemia, y empezamos a agrupar los comentarios por comentarios similares. Eso es lo que nos da la posibilidad, con técnicas de análisis de texto automático, de encontrar clústeres de comentarios. Bueno, a ver, decí lo que es clúster. Entonces, conjuntos de comentarios que permiten ser, digamos, la idea es que estos conjuntos sean iguales entre sí y distintos entre los otros. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar un grupo de gente que menciona otro tipo de drogas. Y no el alcohol, como que también son peligrosas al efecto de conducir y no fueron medidas. O que a lo mejor el control de alcoholemia no da positivo si consumiste marihuana. Ajá, entiendo. O hay otra gente que está interesada en las cantidades, en las medidas. Medio vaso, una botella, medidas de contenedores de alcohol. Nosotros construimos todos esos informes. ¿En base a cuántos datos aproximadamente? ¿De qué orden estamos hablando? Y para el caso de control de alcoholemia era relativamente poco, eran miles de comentarios. Estas técnicas nos permiten lidiar con cientos de miles. Cientos de miles. Tomemos un ejemplo que es el, ya que estamos cerquita del mundial, hablemos de fútbol. Sí. La gente ha opinado mucho con respecto a cómo debería formar Maradona el equipo. Sí. ¿Te sonreís porque vos también opinaste? Y por supuesto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se deduce? ¿Qué es lo que la gente aprendió? ¿Qué aprendieron ustedes? ¿La gente qué quiere? Bueno, fíjate, en el caso de las opiniones tenemos que lidiar con la ironía o lidiar con las opiniones espurias. Bueno, no digas lidiar, tienen que tratar. Tienen que lidiar, parece que te vas a pelear con eso. Dejá que la gente opine como quiera. No, 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 sí, sí, sin duda, sin duda. Tenemos que tratar esas problemáticas. Pero en el caso del fútbol hay tanta pasión que no puede haber problema en eso. Digamos, no es que va a haber el foro de River va a impulsar tal jugador y el foro de Boca tal otro. No hay eso. No, no, la gente opina con muchas ganas y mucho fervor. Y te veo a vos, con muchas ganas, al final, con el mismo fervor. Bueno, contanos qué aparece. Bueno, a nosotros nos salió, de todas maneras, este informe lo hicimos, este estudio lo hicimos para fines del año pasado, cuando clasificamos. Cuando clasificamos, miramos cómo te incorporás, ¿eh? Como si vos hubieras jugado. Sí, cuando clasificamos, en el centenario. Había problemáticas siempre con la delantera, ¿no? Había muchísimas más opiniones sobre la delantera que sobre el resto del equipo, ¿no? Nosotros lo que hicimos es comparar las opiniones donde aparecían menciones sobre alguno de los 80 en esa época convocados. Y nos daba que al Pipita Higuaín, como un gran, este, como el que mayor, este, porcentaje de opiniones positivas tenía, ¿no? ¿Messi juega siempre? Messi es el que juega siempre. No importa lo que pase. Tiene una cantidad de comentarios, siempre órdenes de magnitud por encima de los otros, ¿no? Este, pero no fue el más positivo. El más positivo sí fue Higuaín. ¿Cómo no entiendo? ¿Qué quiere decir que no fue el más positivo? Claro, las opiniones después las podemos categorizar según su polaridad. Si es positiva o negativa. O sea, vos estás hablando de que hablaron de Messi, no importa si hablaron positiva o negativamente. Sí. Hablaron mucho más de Messi que de cualquier otro. De cualquier otro. Ahora, eso no significa que fueran positivas las opiniones. En cambio Higuaín hablaron a lo mejor menos, pero son todas positivas. Muchas más positivas. Muchas más positivas. Y después, ¿quién está? Para hablarle a Diego, ya podemos contar. Particularmente, Aymar en el centro. Aymar. En el centro estaba Verón, Aymar y, ahí, no me acuerdo más, este... Bueno, pero arriba Messi, Higuaín y... Tevez no está. No, Tevez no está. Mirá vos. Milito tampoco está. Milito tampoco está. Pero bueno, este... Tenés que ir y votar mucho en tu propia base de datos. Y la idea quizás sería reactualizar esto. Ah, digamos, una vez que vos tenés las métricas y los programas así automatizados, hacer esto para hacer un asedicimiento en el tiempo es inmediato, digamos. Es un problema más de ingeniería de computación. Una última pregunta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué cosa, digamos, crees que con el advenimiento de computadoras cada vez más rápidas y ahora con lo que han aprendido con el data mining y cómo se llama la técnica de ustedes? Minado de opiniones. Minado de opiniones, etc. ¿Qué es el próximo salto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a aprender nuevo? ¿Qué va a aparecer? Y yo creo que todavía hay que mejorar un poco la certeza de estos programas. Los algoritmos, si bien pueden tratar con millones de datos, pero todavía no hay certeza como la certeza de un analista experto. Muchas veces hay como ciertas trabas a tratar con problemáticas de inteligencia artificial como estas porque los resultados no son certeros. Ahora, vos sabés, te dije que era la última pregunta, pero te invito a pensar lo siguiente. Cuando uno va a la cancha, escucha, por ejemplo, a la gente cantar algo, no se escucha desafinado, se escucha bien. ¿Y por qué se escucha bien? Porque todo el mundo tiende a cantar más o menos, un poco más arriba, un poco más abajo de las notas que corresponden. Y eso iguala todo y sale una canción razonable. Entonces, con las opiniones, ¿pasa lo mismo? Y nosotros queremos intentar estos clústeres de opiniones como para irse inventando y decir, bueno, más allá de que si nos interesa la polaridad, positivo o negativo, también nos interesa extraer dentro de las opiniones cuáles son las características destacadas. Se llama Ernesto Mislech, es licenciado en Ciencias de la Computación y habla sobre un área de una disciplina muy particular como es la computación, que es el conocimiento y el estudio de los textos. Nosotros seguimos así en Científicos Industria Argentina. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? El gusano Caenorabditis elegans es una estrella en los laboratorios del mundo científico. Mide apenas un milímetro de largo y como solo vive tres semanas, es el modelo perfecto para estudiar en muy poco tiempo el envejecimiento biológico. En instantes, potabilizamos agua con arsénico de manera económica y sencilla. Y el profesor Paenza nos plantea un nuevo desafío matemático. Ya volvemos. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Policía de la Provincia de Buenos Aires. Si la sensación de ardor aparece más de dos veces por semana, se trata de acidez frecuente. Aciatop con Omeprazol disminuye la producción de ácido estomacal con solo una cápsula de 24 horas de acción. Aciatop. Soluciona la acidez frecuente. Pensar la Nación. Conferencias del Bicentenario. 17 especialistas analizan la Argentina. Los libros de Le Monde Diplomatique. Una voz clara en medio del ruido.